El Ministerio de Salud identificó una marcada existencia de violencia hacia las mujeres embarazadas provenientes de los centros médicos y de los hombres, así como una deshumanización en los servicios de salud y una falta de aplicación del protocolo de maternidad, factores que contribuyeron a la mortalidad materna durante el 2013 y el 2014 y que siguen siendo materia pendiente en República Dominicana. La violencia obstétrica es una de las manifestaciones de la violencia contra la mujer. Tienes que dar a luz rápido, tienes que parir rápido, porque lo importante es salir rápido de esto, porque me tengo que ir para otro sitio o porque hay muchas detrás de mí. Es un sistema que es violento, no solo el prestador de servicios, es que el sistema es violento porque te da mayor número de pacientes de lo que con calidad tú puedes atender. Entre otras medidas para reducir la mortalidad materna, la doctora Lilian Fondeur, directora de la Oficina de Equidad de Género del Ministerio de Salud, Recomienda despenalizar el aborto por lo menos en tres causales. Cuando llega por una mujer con un aborto incompleto, hay un imaginario que dice que ella se lo buscó y por lo tanto hay mayor discriminación. Esto no es general, pero se ve muchísimos casos. El Ministerio de Salud Pública presentó hoy un análisis de género de la mortalidad materna en la República Dominicana que busca servir de base de estudio y de aplicación de políticas públicas a fin de reducir el número de muertes de este tipo. Rosalba Escalante, EN Televisión.